Gente que andaría alborotada, desesperada, confundida. Y así está el mundo en este momento. ¿Por qué el mundo está así? Porque la venida del Señor se acerca. Y mientras tanto nosotros estamos aquí como los discípulos cuando allá en el mar, allá cuando Jesús iba con sus discípulos en la barca, en el mar se vino una tormenta y la Biblia dice que Jesús dormía. Y los discípulos intentaron sostener y mantener la barca a flote. Sin embargo, sentían que cada vez más perdían su fuerza y perdieron su confianza en sí mismos. Eran expertos en nadar en el agua, eran expertos, eran pescadores, eran expertos en todo. Pero la tormenta era tan fuerte que llegó el momento que dijeron, maestro, maestro, despierta, maestro, porque perecemos en esta tormenta. Y el Señor dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y se levantó el Señor y se levantó el Señor y reprendió al viento y declaró bonanza y el agua se calmó y todo vino la paz. Así el Señor está en nuestra barca. Parece que la barca se hunde, parece que la barca ya no encuentra firmeza. Sin embargo, Jesús está en nuestra barca con nosotros. Y mientras Jesús está en la barca con nosotros, nosotros tenemos que esperar con paciencia, afirmando nuestros corazones, poniendo toda nuestra confianza en Él, poniendo todo nuestro corazón en Él, sabiendo que en cualquier momento la trompeta sonará en los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos de pie seremos transformados, dice, y así recibiremos al Señor en las nubes y estaremos para siempre con Él. Este tiempo de dolor, este tiempo de tristeza, este tiempo de angustia, este tiempo de necesidades, porque en el mundo entero hay necesidades, hay gente desempleada, hay gente que no tiene cómo llevar un plato de comida a su casa. Sin embargo, aquí en este momento es cuando la iglesia tenemos que estar clamando, tenemos que estar no llenando de la presencia de Dios, porque sabemos que es necesario que estas cosas acontezcan antes que el Señor levante a su iglesia. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que afirmar nuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Bendito el nombre del Señor. Como diría, como dice el Salmo 31, verso 24, el salmista dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. Oiga bien, dice, esforzados todos vosotros los que esperáis en el Señor. ¿A qué nos tenemos que esforzar? A mantener, a encontrar esa firmeza de nuestros corazones, a mantener esa paciencia. Oiga bien, aunque los hijos de repente piden, que aunque los hijos de repente piden, y no nos alcanza quizás para comprar, para darle lo que ellos necesitan. O quizás porque no podemos ir de compras como estábamos acostumbrados. Pero dice la palabra, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. Y tome aliento vuestros corazones, oiga bien, y tome aliento vuestros corazones. Eso dice el salmista, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. ¿En quién esperamos nosotros la iglesia? La iglesia tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y cuando nosotros estemos en esos momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación, como están viviendo muchos de nuestros hermanos en la fe, que están sintiendo el dolor de la pérdida de un ser querido por esta pandemia. Hoy les digo, tenemos que esforzarnos todos. Todos los tenemos que esforzar día con día, porque esperamos en el Señor. Y tenemos que tomar aliento en vuestros corazones. Pero ese aliento no procede de nosotros. Ese aliento procede de Dios. Por eso es interesante poder estar alabando a Dios. Por eso qué hermoso es que esta noche podamos estar. Quizás no los podemos ver, pero podemos estar unidos. En un mismo espíritu, en un mismo sentir, sabiendo que Dios tiene el control de tu necesidad. Sabiendo que Dios está ahí contigo, en tu recámara, en tu habitación, en tu sala, donde quiera que estés. Posiblemente sintiendo el dolor, la tristeza de lo que está sufriendo en la familia, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero dice la palabra del Señor, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. Y tú me aliento a vuestros corazones. Por eso es necesario clamar a nuestro Dios Todopoderoso. Clamar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Para que de esa manera su nombre sea glorificado. En esta hora, en este momento, quiero leer una escritura más para ir concluyendo esta meditación de la palabra del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Y esto está en Lucas capítulo 21. Hoy vamos a ver del verso 23 en adelante, si tiene usted su Biblia ahí en su mano. Espero que todos tengamos nuestras Biblias y estemos viendo lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 21, verso 33 en adelante, dice así. Hoy, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Oigan bien, lo que el Señor le dice a sus discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis amados hermanos, en Cristo, es necesario que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, presente la palabra de Dios, y que nos llenemos de ella, que nos llenemos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra cuál es la condición del mundo antes del regreso del Señor. Porque la paciencia tiene que estar firmeada hasta la venida del Señor. Porque viniendo el Señor, levantando el Señor a la iglesia, el dolor, la necesidad, toda aflicción se quedará en este mundo, y nosotros partiremos al gozo eterno con el Señor. Pero dice acá en el verso 34, Lucas capítulo 21, verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, y embriagueces, y de los afanes de la vida. En esta vida, es muy fácil que nosotros nos empecemos a llenar de preocupaciones. Es muy fácil que nosotros empecemos a permitirle a la ansiedad que tome control de nuestra vida, y es ahí donde nosotros necesitamos paciencia para esperar, porque el Señor va a venir, y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque no, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y dice, ven al pues, en todo tiempo, orando, que seas temidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué grande es su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros! Dios, que aún en este momento, a esta hora, en esta madrugada, nos dice, ven al pues, en todo tiempo, orando, que seas temidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Las cosas que vienen después del arrebatamiento de la iglesia, no son nada comparables con las cosas que estamos viviendo, las que faltan que tengamos que enfrentar. Después del arrebatamiento, las cosas en este mundo se van a poner difíciles. Y si nosotros no esperamos con paciencia, y empezamos a dejar que los afanes, las preocupaciones, las necesidades se apoderen de nuestro corazón, entonces vamos a perder la paciencia, y nos vamos a desesperar, como mucha gente desesperada en este momento. desesperados porque no pueden hacer nada para poder salirse con la suya, desesperados porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer, desesperados por salir a las calles e ir de un lugar a otro, divertirse, por eso está desesperada la gente. Y si nosotros también no tenemos cuidado, esa desesperación nos puede contagiar, porque cuando vemos la gente que anda de aquí para allá, nosotros también de repente nos sentimos ahí confundidos, que no hayamos que hacer. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros esperamos algo más glorioso, que es la partida de este mundo, donde nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes, y estaremos para siempre con Él, porque mientras aquí en la tierra está la gran tribulación, la angustia de Jacob, la iglesia estaremos gozando de las bodas del Cordero de Dios. Dios nos espera una fiesta más gloriosa, más sublime, una fiesta que jamás hemos ido a una en este mundo, ni jamás iremos a una fiesta comparada con lo que nos espera en el reino de los cielos, donde la iglesia y el Señor Jesús estarán como en una fiesta de boda por esa unidad que se llevará a cabo. Por eso tengamos paciencia y no nos desesperemos por las necesidades, por las aflicciones, por todo lo que hay en este momento, sino que más bien afirmemos nuestros corazones, porque dice acá el Señor velado pues en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Si perdemos la paciencia no seremos dignos de escapar. Si perdemos la paciencia no seremos dignos de estar de pie ante el Hijo del Hombre que es Cristo Jesús. Por eso es necesario, mis amados hermanos, en Cristo, que cada uno de nosotros mantengamos firme nuestra fe y busquemos llenarnos del Señor día con día, porque solamente Él es el único que puede llenarnos de su Espíritu Santo y al mismo tiempo producir esa paciencia que necesitamos para vivir en esta tierra el tiempo que el Señor aún decida que tenemos que quedarnos acá. Pero no olvidemos nunca que vamos a tener que dejar esta tierra. Por más bonito que esté en este mundo, por más maravilloso que podamos sentirnos, más cómodos que podamos sentirnos, mis amados hermanos, pronto, pronto, pronto volaremos y esta tierra se quedará. Por eso debemos de afirmar nuestro corazón. Por eso en este momento, tú que estás allí escuchándome, tú que estás orando, tú que estás sintiendo la presencia de Dios, te digo, examina tu corazón y afirma tu corazón en el Señor, porque este mundo entero va decayendo cada vez más. Este mundo entero va cayendo en crisis sobre crisis sobre crisis hasta que llegue el momento que ya no pueda el hombre soportar la vida en este mundo, pero antes, cuando ese momento llegue, pues que hemos creído en Cristo Jesús, volaremos a la patria celestial. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón y no permitirle al enemigo que empiece a llenar nuestra vida de duda, de miedo, de temor. Señor, no, tengamos paciencia. No se me desesperen. Esperemos el momento que el Señor ha de glorificarse, porque yo sé que esto no es para siempre. Esta aflicción no es para siempre. Esa necesidad no es para siempre. Esa enfermedad no es para siempre. El Señor se ha de glorificar. No pierdas la calma. No pierdas la fe, porque el Señor está por glorificarse. Por eso es necesario que en este momento, tú que me estás escuchando allí en este lugar, te digo una vez más, debemos de estar buscando siempre, con paciencia, esperando y buscando llenarnos de Dios, adorando al Señor en espíritu y en verdad, buscando su rostro, estudiando su palabra, sabiendo que hemos de ver su gloria. Jesús dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Yo creo que veremos la gloria de Dios. De una o de otra forma, la gloria de Dios se ha de manifestar sobre la vida de aquellos que han puesto su confianza y están esperando con paciencia, sabiendo que se acerca la venida del Señor Jesús, sabiendo que vamos a dejar este mundo en cualquier momento. Por eso, en este momento, mis amados hermanos, yo quiero que oremos y le pidamos a Dios que Él se glorifique y le pidamos a Dios que Él se glorifique en cada necesidad, en cada corazón, de manera que su Espíritu Santo llene nuestras vidas y limpia nuestros corazones de cada uno para que seamos dignos de poder estar de pie delante de nuestro Señor cuando Él aparezca en las nubes, cuando Él levante a su iglesia. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor Jesús, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad de Dios, tenemos que esperar con paciencia, tenemos que tomar aliento en el Espíritu de Dios para nuestros corazones. Tenemos que llenarnos de su presencia. Por eso, en este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, pongas tu mano preciosa y glorifiques tu nombre, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. En este momento, Señor, están conectados ahí en su casita, buscando, Señor, tu rostro. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando esa vida, ese corazón afligido, ese corazón triste, ese corazón, Señor, que está ahí angustiado. En el nombre de Jesús, mi Dios, derrama de tu Espíritu Santo, Dios mío, y echamos fuera todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo de esa vida, de ese corazón. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, bendice, Señor, a tus hijos de una manera preciosa. Derrama, Señor, esa bendición especial. Dios mío, gloríficate en esa necesidad, en ese cuerpo enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios mío, ruego, Señor, pongas tu mano preciosa y en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, toda dolencia, mi Dios, de ese cuerpo. De manera, Señor, que tu nombre sea exaltado y tu hija reciba, tu hijo reciba, Señor, esa sanidad, esa fortaleza, Dios mío, y que ese corazón, Señor, sea firme ahora en el nombre de Jesús, mi Dios, en tu palabra. Que mi hermano, Señor, no pierda su paciencia, que mi hermana, Señor, no pierda esa confianza. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pido, porque yo sé, Señor, que tú eres digno, de ser exaltado, de ser adorado, Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que derrames esa unción fresca, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia en general, Señor, aún sobre aquellos que no están en esta vigilia, Señor, pero que han sido redimidos con tu sangre preciosa. Señor, fortalece aquellos que han perdido a un ser querido. Señor, bendice, gloríficate, mi Dios, en cada país, en cada gobierno. Señor, usa las manos de los médicos en esta necesidad, mi Dios. Tu palabra dice, Señor, que si nos nos ponemos de acuerdo, Señor, lo que pidiéremos, o lo harías, Padre. Por eso, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de tus hijos, Dios, por cada gobernante, Señor, gloríficate, Señor, y provee para cada necesidad en tu pueblo. mira, Señor, tus siervos, aquellos que están atravesando una necesidad en este momento, aquellos que están, Señor, padeciendo esta enfermedad, en el nombre de Jesús, mi Dios, llena esa vida, y glorifícate de una manera preciosa. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, por este momento precioso. Espíritu Santo, llena, Señor, llena, llena, Señor, llena, en el nombre de Jesús, fortaleciendo, Señor, cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias, que adoramos, que bendecimos, Dios, porque tú eres digno. Por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, gracias por esa bendición hermosa, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. bendecimos, Dios, por permitirme participar con mis hermanos. Bendícelos, Dios, y gloríficate en cada necesidad, en cada corazón. Guarda, Señor, a tu iglesia Bendice a la viuda Bendice al huérfano Señor ¿Quién consolará el corazón de esos niños? Así solamente tú puedes, mi Dios, consolar Por eso ruego, Señor ¿Quién es ese corazón, esa vida? Bendice, Señor, esos corazones En el nombre de Jesús, mi Dios, te alabo, te bendigo Porque tú eres bueno, mi Señor Porque tú eres maravilloso Gracias, mi Dios En el nombre de Jesús Gracias, mi Dios Gracias, mi Dios Querido santo Que me quieras